¡Oh! Bien. Por lo visto, ambos están en serios problemas. Nosotros no hemos hecho nada. Entonces, ¿por qué tu compañero está sudando como cerdo? Es hereditario. Yo vengo de una familia sudorosa de por sí. Les juro que somos inocentes. Lo único que yo sé es que el mes pasado, un camión cargado con asadores de Gary Coleman fue robado en Whipan y Nueva Jersey. Los testigos dicen que los ladrones eran dos jóvenes caucásicos como ustedes. Ahí lo tiene. Nosotros somos blancos, no caucásicos. ¿Caucásicos? ¿Y luego? Sabemos que ustedes robaron la mercancía. ¿Por qué no lo admiten? Entienda, ya se lo dije. Estábamos en los cinemas premier y dos hombres nos ofrecieron vender sus asadores. Entonces, ¿cómo se llamaban esos dos extraños? El nombre de uno era... Ricky. 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 ¿Y cómo se llamaba el otro, Martin? Pues sí. Ya entiendo. ¿Y no había otra cómplice llamada Talía? ¿Y Chayanne? ¿No iba Chayanne también con ellos? Oiga, no se burle de nosotros. Yo solo quiero saber una cosa. ¿Por qué combinan un asador con un reproductor de MP3? Eso sí es bizarro. ¿Yo qué sé? No los hicimos. Solo los robaron. Cierto. Josh. ¡Falso! ¡Ya lo confesó! ¡Claro que no! ¿Te estás mintiendo? Sí. ¡Cuántas canciones de Carlos! ¡No me molesten! Estoy nervioso y estoy sudando. ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡No me molesten!